Sí que tengo la espinita clavada de nunca haber hecho como contenido en euskera, ¿sabes? Es como que, como empecé a hacer los vídeos de YouTube sin hablar, en plan, era una música de fondo y hacía un truco de 30 segundos y ya está. Y cuando empecé a hablar, como todos los comentarios eran en castellano y me salía que la gente era de México, de Perú y tal, y de cualquier sitio, pues entonces empecé a hablar en castellano, sin más, no tiene mucho más motivo. Y en Twitter también, como me dirigía la gente en castellano y tal, pues al final la inercia fue hacer todo el contenido en castellano. Pero sí que tengo esa espinita de no darle un poco de chance. Siempre digo lo mismo y la gente me dirá, bueno, pues haz contenido, ¿no? O sea, tiene muy fácil. Pero es verdad que cuando ya tienes un 82% de España, como tengo yo, 80, no sé cuánto tengo, y... ¿80? ¿89? Pues se ve que las marcas se fijan luego mucho. ¿99? No, un 90% de gente de España. Y el resto de... el otro 10% es de Latinoamérica. Ya. Y toda la gente que te sigue, quitando un, yo qué sé, un 10% es de habla hispana, pues al final es a lo que tiras. Que la gente luego cuando ha hecho contenido en euskera no me ha reprochado nada, ¿sabes? Pero es verdad que cuando ya es como que has entrado en ese bucle y es muy difícil salir. Y también depende de la cantidad, porque yo creo que si haces muchísimo contenido, hacer un par de vídeos en euskera yo creo que a la peña le da igual. Y si lo haces en euskera sustituyados a castellano, yo creo que no pasaría nada. No pasaría nada, pero es eso, o sea, muchas veces es el hecho de que, joder, ya... Ya. Pues ya me cuesta hacerlo a veces en castellano, lo voy a hacer... Lo voy a hacer en euskera, sí. Me cuesta ponerme... Vamos a empezar en inglés. Claro, pero bueno, que es una asignatura pendiente, que yo sé que eso está ahí, lo puedo retomar en cualquier momento. Y sí que me gustaría en torno a eso, pues al final sé que también no le hago un fuck of... ¿Un fuck of labor se dice? ¿Flack of favor? ¿Flack of flavor? Paco, Paco Fesa. Es un buen nombre para un pap. Paco Favour. A un idioma que está un poco más pisado, como es el euskera, ¿sabes? Es que es un poco más minoritario y al final sé que le aportaría muchísimo a nivel comunidad, ¿sabes? El poder hacer contenido en euskera, que además hace falta. Lo he visto en otros perfiles que hacen contenido en valenciano o en catalán. Sí, ¿no? Lo has visto. Sí, sí, lo he visto gente que... En Cataluña hay muchísimo. Sí. Sigo a un par de creadores ahí de Cataluña que hacen todo su contenido. Y gente que ni lo subtitula, ¿eh? O sea, que lo sube solo y es solo para... Sí, sí, sí. Ahí tienes una cosa buena y es que todo tu público va a ser España. De Cataluña. Os quiero decir... ¡Rapistada! ¡De puta madre! A ver, hablo de una cosa buena. No, no pongan alarma porque esto tiene una explicación. Da igual. El TikTok lo que pasa aquí. No, porque las marcas siempre te van a pedir un público español alto. Sí, entonces cuando hablan... Es un problema, no sé, no sé. No, pero ya tampoco sale... Bueno, a ver, va a salir de España igualmente. Por eso lo digo, que es de puta madre para ese tipo de creadores, porque sus estadísticas van a punto. Por el dinero, vamos. Efectivamente, por el puto dinero. Porque yo solo hablo de dinero. Sí, sí, aunque yo hable en Euskera va a salir España, así que... Claro, es de puta madre. Tiene las estadísticas. Así que te vende igual. Pero sí. Pero sí se hace bastante ahora. O sea, lo he visto más ahora. Gente que simplemente... A ver, piensa también que vivo en Madrid. Oye, seguramente si viese ahí en el País Vasco todavía tendría más. Pues sí que tendría tendencia a contar más cosas que me ocurran allí, más curiosidades, fiestas, eventos, cosas que haya, cosas a las que me inviten. Pues también porque ves un filón ahí, porque tonto tampoco eres, ¿sabes? La gente que hace contenido en catalán, aparte de por ese sentimiento que tienen, es porque joder, si realmente lo haces guay, no hay mucha gente haciéndolo, te puede... Es un nicho que te puedes quedar. Es un nicho que te puedes quedar, ¿sabes? En plan, y yo sé que la gente tonta no es. Y que la gente también lo hace por eso. Porque al final, cuando se convierte en tu trabajo, pues tienes que velar un poquito por tu economía y por tu estabilidad y... Sí, pues sí. Porque tú en la euskera final, ¿lo usas solo con tu familia o ni eso? No, ahí yo solo hablo euskera. O sea, con mi cuadrilla solo hablamos en euskera. Y si viene algún amigo aquí conmigo a Madrid, hablamos en euskera. Y con mi mamá... Joder, lo dicho, hacíamos la entrevista en euskera, cabrón. Cuando quieras. Joder, yo tengo ahí el A1 calentito. Sí, ¿verdad? No, joder. ¿Te saques el EGA? Bueno, él sabe, ¿eh? Sí, sí, ya me ha dicho, de Sornoza. De Sornoza. Sí. Joder. Sí, sí, hable euskera. ¿Ves? B2. Ese es el que hago en la universidad. El con la maquillada de... Eso. Pues eso. Bueno, pues... ¿Fue la siguiente en euskera? ¿En euskera? En euskera. Es que, tío, me nota que soy de Madrid a puta legua, ¿eh? La madre que me parió. Qué asco.